Edgar Álvarez es el profesional de la ESA en la mesa de diálogos con voceros de la Carpa de la Justicia Tarifaria. Él se refiere al primer acuerdo logrado. El tema de no a las suspensiones mientras estemos en conversaciones. Figúrese Pedro que el día 8 de septiembre nos reunimos en las instalaciones del Hotel San Silvestre. Ese día adquirimos un compromiso de no hacer suspensiones durante 15 días. Esa fecha se cumplió el 23 de septiembre. Nosotros honramos esa palabra cumpliendo. Pero llegó un punto de finalización y comenzamos a hacer las suspensiones. Hoy en esta conversación se vuelve a poner el mismo tema. Y nosotros dijimos sí, pero con unas restricciones, porque aquí está en juego un tema legal, sobre todo un tema regulatorio. Sí a las no suspensiones en los siguientes nichos de mercado. Para los estratos 1, 2 y 3, sí de no a las suspensiones con el tema de no suspender donde se tenga una deuda en el valor de la energía que está en la factura, no superior a los 50 mil pesos. Y no a las suspensiones en aquellos usuarios que por ley nos toca que suspender. Son aquellos usuarios que llegaron a los dos meses de morosidad y que por un tema legal debemos suspenderles por un principio de solidaridad. A ellos no les vamos a suspender producto de estos acuerdos que llegamos. Los demás se van a suspender. Es decir, el que debe 3, 4, 5 y hasta más meses continuaremos la suspensión. El que debe más de 50 mil pesos se continuará la suspensión si no está dentro de los dos meses. Con algunas restricciones o excepciones, hasta el próximo 30 de noviembre no habrá corte del suministro de energía a clientes morosos. Estamos en los 18, estamos recorriendo temas muy operativos, pero hay un tema que es muy álgido que generó la protesta. El tema tarifaria. Nos está acompañando esta tarde uno de los delegados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas que está haciendo toda la explicación regulatoria frente a lo que nosotros hacemos como electrificadora en el tema de aplicación de tarifas. Hemos recorrido temas de prepago, hemos recorrido temas de contadores y seguimos en la conversación porque surgen muchas controversias, muchas iniciativas que en aras de ser muy transparentes pues estamos brindando que este diálogo se dé entre las partes con intermediación del Ministerio del Interior, la propia viceministra, la doctora Judit y con el acompañamiento de la CREF. Álvarez indicó que uno de los puntos del petitorio más complejos es el relacionado con la tarifa del servicio de energía. La mesa continúa este martes en un importante hotel de la ciudad.